El proceso de colonización en los Monegros vino acompañado de una de las transformaciones agrarias más importantes de todo el país. El Plan de Riegos del Alto Aragón, a través de una red de canales y acequias, permitió convertir miles de hectáreas semidesérticas en productivas tierras de regadío. El Canal del Flumen riega desde principios del siglo XX las tierras de cuatro de los diez pueblos de colonización de los Monegros. Las mismas sobre las que se asentó la economía de los nuevos pobladores, en la ganadería y en el cultivo de cereales y forrajes. Las parcelas que se repartieron inicialmente en los lotes fueron modernizándose. Al riego a manta le siguió la instalación de modernos sistemas de irrigación por aspersión. En medio siglo la colonización agraria revirtió el paisaje baldío de los Monegros, hasta sumar en nuestros días unas 70.000 hectáreas de regadío. Armando es el Teniente Alcalde Pedaneo de San Lorenzo del Flumen. Está supervisando las obras de mantenimiento de uno de los desagües que comparte el municipio con los regantes. Armando, cuéntanos, ¿cómo eran estas tierras antes de que se llevara a cabo el proceso de colonización agraria? Pues la verdad es que estas tierras eran, cuando vemos las películas del oeste, que son terrenos baldíos, pues esto era solamente una tierra de pastoreo. Era parcelas o monte bajo en la que venían los ganaderos a aprovecharse de los pastos. Y era un poco pues una especie de pequeño desierto. Y luego cuando ya se plantea el inicio de estos vuelos, pues ya llegan los canales que vienen del Pirineo, que nos traen el líquido elemento, que es el agua, que nos permite que unas tierras que son un desierto, conseguir que sea una zona ya verde, donde existe ya más vegetación, más árboles, en los que la vida se genera. ¿Cómo se repartieron las tierras? Había un sorteo de una serie de parcelas, que consistían entre 9 y 12 hectáreas. Y una vez que se hacían cargo de esas tierras los colonos, pues se iban asentando la familia en el pueblo y iban haciendo las labores normales de lo que es una explotación, pues el labrar, el sembrar. ¿De dónde provenían la mayor parte de esas familias que llegaron a San Lorenzo del Flumen? Pues lo que es San Lorenzo del Flumen, la mayoría, una parte importante que vino de la zona del Ebro, de la ribera del Ebro, la zona de Teruel y otro porcentaje altísimo de lo que era el Pirineo.